También les contamos que nuevas imágenes del objeto interestelar 3 y Adelas revelan que tras presentar una inusual anticola ha comenzado a desarrollar una cola convencional, un comportamiento que podría no ser natural. Según A.B. Loeb, el científico de Harvard, al que ayer entrevistábamos en esta casa, podría ser una evidencia de una posible maniobra inteligente similar a un mecanismo de desaceleración controlado por una tecnología no humana. El 3 y Adelas ya había despertado el interés de la comunidad científica desde que fue detectado en el Sistema Solar en julio debido a sus características inusuales y su composición química nunca antes observada en la naturaleza. Ahora su reciente cambio aumenta las especulaciones sobre su origen. Las observaciones realizadas en septiembre por un telescopio ubicado en las Islas Canarias confirmaban que 3 y Adelas muestra ahora una verdadera cola comentaria. Las nuevas imágenes evidencian que el objeto, que pesa aproximadamente 33.000 millones de toneladas, se está perdiendo materiales mientras se aproxima al Sol y recibe hasta 33 gigovatios de radiación solar. Es lo que explicaba el propio A.B. Loeb. Vamos a escuchar lo que nos decía ayer en Negocios Televisión. Sí, una manera de explicar el tamaño, el tamaño de 3 y Adelas, que es un gran problema para un objeto natural, es decir que quizás no fue derrotado del inventario de rocas en interstellar espacial, porque no hay suficiente material de rocas en interstellar espacial en interstellar espacial y una manera de resolver eso es decir que quizás se estaba targetingando el sistema solar porque es un objeto tecnológico que está haciendo una reconozca. No lo podemos enumerar la misma. No, la manera de intentar que no haya otra forma de reconozcimiento.